Palms Japón es sinónimo de prestigio y calidad en cañas, señuelos y accesorios. La construcción y detalle de cañas Palms es increíble. Su tecnología de fibra de carbono reforzada por X-Carbonology, sus anillas y porta reel Fuji Serie K y un marco económico hacen que tu salida de pesca y sensación en el agua sea única. Palms se ha dedicado a desarrollar cañas para distintos tipos de pesca y acciones. Hoy en día podemos ofrecer en el mercado nacional más de 8 acciones distintas y específicas, partiendo por acciones UL, M, MH, MH+, y llegando a XH+. El día de hoy te mostraré dos modelos de cañas más vendidas en Chile de Palms, Chorgan Evolution 96M y Chorgan Evolution 96MH. La Chorgan Evolution 96M es una caña de 9.6 pies que lanza señuelos de 10 a 35 gramos y de acción media. Por otro lado, la Chorgan 96MH es una caña que lanza señuelos de 12 a 45 gramos y tiene una acción media alta. No es necesario invertir en grandes cantidades. Precio calidad Palms es lo mejor del mercado. Si no, pregúntale a Mr. Numata. Elowero de la Lujo de la Lajuda San E San E